Vamos, que se escuchen los latinos, que se escuchen los dominicanos, que se escuchen los montorriqueños, que se escuchen los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, que se escuchen los latinos hoy aquí de aquí. Son así, mi gente se ha dicho muchas cosas, pero por más que diga, Tunes salió de aquí, de Linn, y estudiando en esta escuela aquí. Estaba ausente por unos cuantos años, pero hoy estamos aquí compartiendo con todos ustedes, vieron los muchachos cantando aquí. A mí se me hizo el acercamiento, se me dijo, mira Tunes, ¿qué tú crees de una idea de venir al festival este año y traerle unos cantantes para que la gente de aquí de Linn disfruten? Yo dije, por supuesto que sí. Más flot, 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 más flot. Más flot, más flot, más flot. Más flot. Nada, que no tengo palabras, me quedo corto. Lo único que puedo decir es que gracias por el apoyo que le han dado al trabajo de Linn y Cun siempre. Y de verdad, lo que le voy a dejar es a Joseph, uno de los de aquí, que promete ser el próximo que se va a quedar con todo esto. ¡Sacate! ¡Sacate!